Amigo, me encanta el pez espada Y una obra que me compré Que si es un amigo Me encanta, amigo, es como Es como, wow Hostia, chaval Ey, como que Uff, lo corté Bro Estoy bien Teren Dale, cortalo Dale, cortalo Cortalo, bien La verde Bien Vas, bien No, no, no A ver, bolsita Fistavolf God the apple Nada, amigo, pero Pero corté la manzana La otra cosa es que ella Haya movido la cabeza Y la haya matado